La calidad de sonido no procede sólo de nuestro amplificador. Una buena pareja de altavoz de SIFI hará que nuestro sonido mejore sustancialmente. Hoy os voy a presentar nuestra pareja de altavoz de SIFI, Block 5. Dentro de la caja nos encontramos con... Una guía de usuario en varios idiomas. Y patas autodesivas. Un sistema de rápido para la sujeción de las rejillas, que se componen de cuatro imanes acolchados, aportando calidad al producto. 60 más 60 vatios RMS. Cuentan con un woofer de 5 pulgadas de alta resistencia. Un tweeter de seda de una pulgada, con imán de neodimio. Caja barreflex, con un refuerzo en frecuencias graves, que proporciona una gran calidad de sonido. Sistema sencillo de instalación en pared, que permite su instalación tanto en vertical como en horizontal, y minimiza el tiempo de configuración en función del uso. Diseñado íntegramente por FoneStar, con componentes de alta calidad. Una construcción robusta en madera MDF, recubierta de PVC negro, y una estética ideal para integrar en cualquier movilidad. Si les ha gustado el vídeo, no olviden visitar nuestra página web, donde podrán ver sus características al completo.